Vamos con nuestra ruleta en esa página web de Sporting.com, en el apartado de Casino encontramos esta ruleta que nos da premios interesantes, que nos gusta mucho y que en este caso vamos con la ruleta Mega Fireblaze y con Felipe que está ya aquí preparado para repartirnos esos premios. Primera tirada de la noche, tenemos ese caballo en el 21 y el 24, en el 27 y el 30, en el 33 y 36, 19 y 20, también en el 12 y el 15, en el 1 y el 2 y tenemos ahí esa segunda docena y números rojos escogidos. Vamos a ver dónde cae esa bola, ese primer número de la noche, que en este caso será el número 24, tenemos un caballo y le sumaremos creo que de la docena. Así que nos llevamos 18 euros con el número 24, negro parpasta, segunda docena y tercera columna. Continuamos jugando, continuamos disfrutando y continuamos con Felipe que está ya también aquí charlando con nosotros. Lo que pasa es que nosotros aquí en Plato no tenemos audio, pero en casa vosotros sí que podréis oírle. Venga, vamos a ver nuestras apuestas en esta tirada. Ese caballo en el 21 y el 24, en el 27 y el 30, también tenemos en el 7 y el 10, en el 1 y el 4 y tenemos esos números Fireblaze que son los protagonistas de esta ruleta. Esos números que serán el 4, el 12, el 17 y el número 16 será el siguiente número de la noche. Sí, tenemos pleno, tenemos docena, así que nos llevamos 33 eurajos de premio que sumamos a lo que ya teníamos acumulado con ese número. Con el número 16 rojo parpasta, segunda docena y primera columna. Continuamos jugando, continuamos disfrutando y vamos con nuestra ruleta con esa tirada. En los números rojos, segunda docena, también el caballo en el 1 y el 2 y también una transversal de 3 números en el 31, 32 y 33. Números Fireblaze para esta tirada serán 2, en este caso el 5 y el 21, los 2 nos valen, los 2 los tenemos apostados. Y si nos sale uno de esos números podremos acceder a multiplicar nuestra apuesta en una tablita donde van a caer bolas con multiplicador que se van a sumar y que dará inicio con 3 regiros. Cada bola nueva que se quede ahí nos reiniciará los giros a 3. En este caso, siguiente número de la noche, número 14, nos llevamos 5 euros de premio, así que sumaremos eso a nuestra ganancia gracias al 14 rojo parpasta, segunda docena y segunda columna. Continuamos jugando, continuamos disfrutando, tenemos aquí ese cuadro en el 16, 17 y 19, 20, también un caballo en el 14 y 17, en el 31 y el 34, 33 y 36. Segunda docena, números rojos y ese caballo en el 1 y el 2, vamos a ver, atención porque tenemos Fireblaze en esta tirada, Mega Fireblaze, Fireblast con 10 oportunidades, 10 números para poder activar esa función que se estaba contando antes. Y en este caso, tenemos el 5, el 12, el 15, 17, también tenemos el 22 y en este caso, bueno, no hemos tenido suerte, pero sí que hemos tenido suerte con el número que nos ha salido ese plenazo de 30 euros gracias al número 0, que es un número que nos gusta mucho y que ya es un favorito, un clásico aquí en The Game Show. Seguimos haciendo nuestras combinaciones, nuestras apuestas, seguimos disfrutando con nuestra ruleta Mega Fireblaze y os recuerdo que hay diferentes tipos de ruleta disponibles y que cada una de ellas tendrá una característica propia. En este caso, la característica propia de esta ruleta es que nos puede multiplicar la apuesta gracias a esos números Fireblaze que, como veis, cambian en cada una de las tiradas. 5 y 6 números Fireblaze para esa tirada y vamos a ver si se nos activa alguno o si por el contrario, pues nos llevamos por lo menos una combinación ganadora. Número 9, casi hasta 12, porque al número 9 nos llevamos 32 euros gracias al color y también al número pleno, así que con ese número 9 rojo y en parfal de la primera docena y tercera columna sumamos ese premio y vamos con la última tirada de la noche, vamos a ver qué sumamos en esta última tirada, vamos a ver cuál va a ser nuestro premio y sobre todo cuál va a ser nuestra ganancia. Venga, tenemos segunda docena, tenemos también los números rojos y tenemos aquí varias combinaciones, varios caballos, como el 1 y el 4, 17 y 18, también el 25, 26, 26 y 31, 28 y 31, perdón, 27 y 30, 33 y 36 y tenemos el 35 seleccionado como número Fireblaze, un número en el que estamos apostando un poquito más, estamos apostando 2 euros, pero en este caso será el número 27 el que nos llevemos con ese caballo y color nos llevaremos. Venga, pues una victoria solo en esta tirada, pero bueno, es la primera de la noche, estamos empezando, estamos calentando y vamos a coger esas ganas, esa carrerilla para la siguiente. Con el número 13 vamos a pedir, con el 19 nos plantamos, con el 12 pedimos, con el 15 nos plantamos, con el 14 pedimos y con este 18 nos vamos a plantar. Vamos a continuar con el 8, bueno, pues venga, 4 victorias en esta segunda tirada de la noche, vamos a continuar y a hacer una más a descubrir si tenemos esas tiradas, venga, si tenemos esas victorias con el 12 pedimos.